No, el texto bíblico no es prueba irrefutable de la historicidad de los eventos narrados en sus páginas. Mi nombre es César Soto y esto es Mayéutica, el micropodcast. La Biblia es el libro más difundido a nivel mundial. Hasta Donald Trump las anda vendiendo por estos días. Y es por una buena razón. El texto bíblico es la piedra fundacional de muchos sistemas. La brújula moral de muchas legislaciones. Aunque hay que reconocer también que no siempre se ha usado adecuadamente en la historia de la humanidad. Pero la Biblia es, ante todo, un texto religioso. De sus páginas se desprende reflexión teológica y lecturas teológicas de personajes y eventos. Para el lector confesional de la Biblia esto debiera ser suficiente. Los eventos ocurren en el libro y dentro del libro deben ser leídos como verdaderos. No necesariamente en el sentido factual, sino en el sentido de que comunican verdades trascendentes. Para ello, el lector seguramente deberá preguntarse por las intenciones de los escritores, los géneros literarios que usa para expresar las ideas, etc. Pero, si los eventos migran de la Biblia y buscan imponerse en una sociedad, una sociedad diversa, con múltiples religiones, incluso con falta de religiones, una sociedad que tiene diversidad de cosmovisiones, entonces, el solo hecho de que la Biblia diga que algo pasó, no significa que esa sola declaración sea suficiente para probarle a alguien que así sucedió. Es como si un niño le dijera a otro, Niñito, no mastiques chicle porque a mi papá no le gusta. Claro, a su papá no le gusta. Pero, da lo mismo porque no es el parámetro de referencia para el otro niño. No sé si logro darme a entender. Uno de los ejemplos más relevantes al respecto de la historia de Jesús, y aprovechando de que estamos muy cerquita de lo que ya fue Semana Santa, es preguntarnos sobre Jesús, ¿existió? ¿Murió en una cruz? ¿Resucitó? Y, bueno, haciendo uso de las herramientas del método histórico, de las ciencias sociales también, podemos atestiguar, y ya se ha atestiguado mediante contrastación de documentos extra bíblicos, que Jesús de Nazaret existió, y que fue el líder de una pequeña secta de características apocalípticas en el siglo I, pero, contrastando también los antecedentes que nos brindan los evangelios y los documentos que nos hablan de la sociedad y las provincias romanas, se ha llegado al consenso de que Jesús, debido a su tipo de discurso, seguramente murió crucificado. Estos son antecedentes que están avalados mediante el ejercicio de una metodología científica, historiográfica. Estos datos, en manos de los apologistas, son como diamantes que prueban la veracidad de la Biblia. Ok, yo tengo mi drama con los apologistas, pero ese es tema para otro día. El tema es que cuando llegamos al tema de la resurrección, la metodología científica ya no puede hacer nada, porque es simple, el evento simplemente escapa de los parámetros porque ya no se mueve dentro de lo natural. O sea, que una persona de tres días resucite, digo, una persona muerta de tres días resucite, evidentemente no es algo natural. Pero incluso, si fuera aceptado como un hecho posible dentro del parámetro científico, bueno, no hay otros testigos textuales, aparte de la Biblia. Es decir, no hay otros textos de la cultura circunvecina o de la misma cultura que hablen de que algo así haya ocurrido. Entonces acá entramos al campo de la fe. Y honestamente, yo no me quiero poner teológico en este espacio porque este espacio no es para hacerlo. Pero me permito hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando algo es comprobable y se cree en eso? A eso que ha recibido comprobación. ¿Se le puede llamar fe? Se los dejo para que piensen. Yo entiendo a los cristianos, yo soy un cristiano, y entiendo que los cristianos viven en la lógica de recopilar evidencias para que al mundo, a la sociedad, a todo, a su vecino, quien sea, le sea imposible no creer. Pero me permito recordarles que ya que estamos hablando de la resurrección de Jesús, ese mismo Jesús resucitado, según el testimonio de los evangelios, nunca se le presentó a sus enemigos o a las personas que no creyeron en él, como Caifás o Pilato, podría haber sido muy bueno, solamente se le presenta a sus discípulos, a sus amigos, constituyendo así, desde mi lectura, a la resurrección en un evento para los que creen, y no en un argumento para hacer que los incrédulos lo hagan. Se los he dicho, yo soy creyente, y me permito darte un pequeño consejo. Yo te invito a que disfrutes de la lectura de la Biblia sin querer restringir su validez al parámetro de la historicidad. Esto fue Mayéutica, el micropodcast. Nos vemos la próxima semana.